El volcán Masaya es uno de los siete volcanes activos del país. Es tan imponente e inigualable a la vista de los que lo visitan, empezando por el lago de lava, el humo que arroja el crácter con olor a azufre, así como sus paredes milenarias que han dado cuenta de muchas erupciones. Este atractivo turístico se ha hecho famoso en todo el mundo, por eso los visitantes, especialmente de otros países, no desaprovechan la oportunidad de bordear y observar todo el paisaje que este ofrece. El volcán Masaya está ubicado cerca de la ciudad de Masaya, en el departamento de Masaya, en Nicaragua, a escasos 22 kilómetros al sur de la capital del país, Managua. El 16 de marzo de 1772 hizo erupción en Masaya y derramó tal cantidad de lava que amenazó a la ciudad. Para liberarse de tan horrenda catástrofe, los habitantes de la localidad sacaron en procesión a la imagen de la Virgen de la Asunción hasta el borde de la laguna de Masaya, ubicada entre la ciudad y el volcán. Entonces, según declaraciones de testigos oculares, la corriente amenazadora se desvió al lugar conocido como el Portillo. También la lava amenazaba a pobladores de Nindirí, cuyos habitantes también sacaron en procesión a la imagen del Señor de los Milagros. Cuenta la tradición que el Cristo se le desprendió el brazo derecho. Cuando se cayó este, la lava se detuvo. Su avance de forma milagrosa, por lo que se calmó la erupción. En 1912 abrió una nueva boca en forma de respiradero, la cual se fue ensanchando y dio origen a un vasto crácter de 500 metros de diámetro y 300 metros de profundidad, que hoy es conocida como el Crácter Santiago. Erling Gómez, visitante turista, nos indicó que como nicaragüenses siempre debemos estar apoyando nuestro país. Debemos hacer turismo interno porque tenemos lugares lindos e impresionantes como está el parque. Las visitas han incrementado. Es importante que hagamos turismo nacional y visitemos los senderos naturales que tenemos en el parque, que es un lugar histórico. El parque nacional Volcán Masaya y sus diversos atractivos naturales cada día atraen a muchísimos turistas que cuando terminan la visita se van emocionados y encantados de conocer uno de los muchos atractivos turísticos que tiene Nicaragua. Nora González, Noticias 12.